El ser bajo la luz de la luna de H.P. Lovecraft Morgan no es un hombre letrado, de hecho su inglés carece del más mínimo asetivo de coherencia Por eso me tiene fascinado las palabras que escribió, aunque otros lo han encontrado ridículas Estaba solo aquella noche, cuando ocurrió, súbitamente lo asaltaron, unos deseos incontenibles de escribir Y tomando la pluma, redactó lo siguiente Mi nombre es Howard Phillips, vivo en la calle Colage, 66, de Providence, Rob Island El 24 de noviembre de 1927 Dios, no sé ni siquiera en qué año estamos Me dormí y tengo un sueño Desde entonces me ha sido imposible despertar Mi sueño comienza en un páramo húmedo, pantanoso, cubierto de cabañas, bajo un cielo gris otoñal, cubierta de musgos, estimulado por una vaga curiosidad Subí por una grieta huendedora de dicho precipicio Contemplando entonces, que a uno y a otro lado, en las paredes se abrían Las negras bocas de numerosas madrigueras, se adentraban en las profundidades de la roca En varios sitios, el paso estaba cerrado Por la estrechez de la bóveda superior de la fisura En dichos lugares, la oscuridad era notable Y no se distinguían las madrigueras que pudiesen haber allí En los de aquellos tramos, humbrosos, muestra todo un miedo Atenasante Como si una emanación incorporea y sutil de los abismos tomara posesión de mi espíritu Pero la negrura era demasiado densa para descubrir la fuente de mi alarma Por último, salía una meseta cubierta de roca húmeda alumbrada Por una débil luna que había sustituido al moribundo astro del día Miré en torno y no vi ningún ser viviente Sin embargo, percibió una agitación extraña Por debajo de ahí, entre los aspirantes Juncos de la ciénaga pestilente Casi a poco, habríamos abandonado Después de avanzar unos metros, me despecó unas vías herrumbrosas de tranvía Y unos postes carcomidos que aún se sostenían al cable flácido y con bante de alto olio Siguiendo por estas vías, llegué rápidamente a un coche amarillo Que ostentaba el número 1852 Con el fútbol de acompañamiento del tipo de doble vagón En bodega entre 1900 y 1910 Estaba vacío, aunque evidentemente a punto de arrancar Tenía el doble pegado al cable y el freno al aire Resoplaba en cuanto bajó el piso del vagón Me subí a él y me miré Inútilmente a mi alrededor Intentando descubrir un interruptón de la luz Entonces, la ausencia de la palanca de mando Lo que indicaba que no estaba el conductor Me senté en uno de los asientos transversales A continuación, oí crujir la hierba escasa a la izquierda Y vi las siluetes oscuras de los hombres que se recortaban la luz de la luna Llevaban las gorras reclamentarias de la compañía Y comprendí que era el cobrador y el conductor Entonces, uno de ellos alfateó el aire esperando con fuerza Y levantó el rostro a la luna Solo para aullar El otro se echó a cuatro patas dispuesto a correr hacia el coche Me incorporé un salto Salí frenéticamente del coche Y corrí lenguas y lenguas por la meseta Hasta que el agotamiento me forzó a determe Uy, no porque el cobrador se echara a cuatro patas Sino porque el rostro del conductor Era un mero como blanco que se estremechaba Formando un tentáculo rojo como la sangre Percibí de que había sido un sueño Sin embargo, no por ello me tranquilice Después de esa noche espantosa Lo único que deseo es despertar Pero aún no he podido Al contrario, si me arreglo que soy una habitante de este terrible mundo Onde rico, aquella noche Me dejó paso al alba Y vagué sin rumbo Por las solitares tierras pantanosas Cuando llegó la noche Aún seguía vagando Esperando despertar Pero de repente Aparte de la maleza Y bien temía el viejo tranvía A su lado Un ser De rostro cónico calzaba la cabeza Y brillaba Extrañamente la luz de la luna Todos los días sucede lo mismo La noche me atrapa Siempre en ese lugar de horror He intentado no moverme Cuando salga la luna Pero debo caminar en mis sueños Porque despierto Con un ser aterrador Aullando Ante mí A la pálida luna Entonces Me doy media vuelta Y echo a correr Desenfrenadamente Dios mío Cuando despertaré Eso Es lo que Morgan escribió Quisiera ir el 66 De la calle College Providence Pero Tengo miedo de lo que pueda Encontrar allí